Hola amigos, les habla Javier Batis. Como orgulloso tijuanense, viví aquellos años cuando se batallaba para tener agua en algunas colonias de nuestra ciudad. Esto ha mejorado mucho, pero como ha crecido tanto en nuestro estado y con tantas discusiones entre políticos, con esto de las apps, me preocupa que quienes vivamos en Tijuana, pronto nos quedemos sin agua. No se dejen engañar, infórmense bien y en serio, eh, aguas, porque el agua se acaba. Un autobús de pasajeros con número 743 de la línea ACN, con trayecto de Nayarit a Tijuana, se impactó contra un tráiler que transportaba rollos de alambre por causas aún desconocidas. El accidente surgió alrededor de las 5.30 horas en el tramo de la carretera de Obregón-Hermosillo, cerca de la caseta de cobro de Guaymas, en el que el chofer de la unidad fue sorprendido por el tráiler de carga parado en la orilla de la carretera. Las autoridades entrevistaron al chofer y este aseguró no haberse dormido, sino que simplemente perdió el control al volante por una parte de la carrocería del lado derecho, se desprendió del camión haciéndolo salir de la rúa. Tras el aparatoso accidente, una persona quedó tendida sin vida en el lugar y las otras tres murieron cuando eran trasladadas al hospital mientras recibían atención médica, mientras que al menos 25 personas se encuentran con lesiones leves y graves siendo trasladados a diferentes hospitales de la ciudad y la capital del estado. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar del accidente junto a los elementos de la Capufé, bomberos, la marina y distintas corporaciones policiacas para realizar las diligencias y el reporte del suceso. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.